existimos en un mundo caótico lleno de odios miedos y angustias se hace urgente volver a jesús volver al evangelio volver al mensaje de bienestar y esperanza volver al amor a dios al amor propio al amor por el otro teo cotidiana he tenido la oportunidad de compartir con varias personas en diferentes momentos acerca del proyecto de la abundancia del corazón habla la boca suelo hablar constantemente de todo cotidiana de lo que creo de lo que hago de lo que sueño de lo que busco y una de las preguntas recurrentes ha sido y qué tiene esto de diferente qué de lo que decís vos es distinto a lo que la iglesia cristiana evangélica protestante pentecostal porque me identifico como pentecostal es y ha sido un ejercicio de reflexión que quiero que sea diferente que hay que sea diferente porque uno de los errores que seguimos cometiendo es pensar que de alguna forma somos mesías aparecen formas alternativas de pensar la fe y entonces nos enlistamos en esta idea de que nosotros vamos a salvar la fe de que nosotros somos los guardianes de la verdad y con eso caemos una y otra vez en lo mismo que criticamos lo mismo de lo que queremos alejarnos que quiero que sea diferente en el mensaje que propongo no que sea el adalid que va a salvar la iglesia no creo que se trate de eso creo que se trata de la posibilidad que nuestro tiempo nuestra época nos permite de alzar la voz de que esa voz pueda llegar a diferentes lugares a través de los medios de las redes sociales de youtube de otras plataformas de audio y de vídeo que nos hace diferentes que me hace diferente cuál es la diferencia en lo que enseño explico en mi discurso en lo que pienso cuál es la diferencia también que se propone como iglesia porque en últimas lo que estamos haciendo al levantar la voz es proponernos como iglesia como comunidad de fe y de esperanza y del amor seguidores de jesús y creo que ahí voy haciendo como una listica medio coherente lo primero que creo que es importante para mí como persona para el proyecto de todo cotidiana para la iglesia en general si quiere marcar un giro importante de nuevo no propongo esto desde el mesías que va a liberar más bien desde el análisis de haber vivido la iglesia por todos estos años de haber vivido la fe y de tener unas ciertas reflexiones reflexiones que creo que se pueden poner sobre la mesa a través de estos medios la primera diferencia importante es poder preguntar por muchos años se nos presentó una fe basada en las respuestas una fe que tenía una respuesta para todo una respuesta incuestionable una respuesta inamovible una respuesta que no se puede refutar que no se puede preguntar que no se puede cuestionar pero creo que no se puede cuestionar pero creo que la pregunta es parte es parte esencial del evangelio creo que la pregunta es parte esencial de jesús a lo largo de su vida y obra jesús está haciendo preguntas a lo que jesús llama estaba en los negocios de mi padre era hacer preguntas en el templo jesús termina la vida gritando dios porque me abandonaste empieza la vida adulta con preguntas en el templo acerca de dios acerca de la fe de sus padres acerca de la fe judía y termina su vida haciéndole preguntas directamente a dios acerca de su vida acerca de sus emociones acerca de lo que le estaba pasando y creo que cuando basamos nuestra fe en la respuesta la fe se convierte en algo hermético algo sin vida algo raquítico creo que lo que le da vida a la fe es precisamente la posibilidad de preguntar sé y preguntar hacia afuera la posibilidad de no tragar entero creo que dios nos dotó con unos movimientos neuronales una capacidad de pensamiento que es parte de lo que dios dijo de nosotros y vio que era bueno esto es bueno y bueno en gran manera poder preguntar poder pensar poder hacer análisis poder reflexionar ir más allá es parte de lo que somos que dios puso de sí en nosotros y creo que una iglesia dinámica es una iglesia que se permite la pregunta que no necesariamente lo sabe todo que no necesariamente tiene sistemas organizados para contestar cada una de las preguntas que se permite descubrir las respuestas en la medida que van apareciendo entre los feligreses entre las personas entre los cristianos una iglesia que permite la pregunta es una iglesia que marca la diferencia porque la iglesia tradicionalmente por muchos años nos ha callado y somos bienvenidos en las iglesias mientras pensamos igual mientras no cuestionemos las respuestas mientras no cuestionemos las respuestas mientras no hagamos preguntas y creo que es importante darle lugar a comunidades de la fe de la esperanza y del amor que se pregunten que se pregunten que se pregunten que le den dinámica a la vida de la fe por medio del interrogante creo que nos hemos acomodado por muchos años a buscar a dios en medio de las respuestas y creo que hay un mundo gigante por explorar si nos acercamos a dios a través de la pregunta teniendo en cuenta que dios en sí mismo es el misterio eterno la pregunta más profunda el interrogante más sublime y es en el descubrimiento de ese misterio que nos adentramos en la voluntad y el corazón de dios descubrimos ese misterio en la medida en que vamos haciendo preguntas en la medida en que vamos buscando respuestas y nos vamos permitiendo más preguntas yo no sé si les ha pasado pero es muy usual que uno hace una pregunta y las respuestas a esa pregunta son otros interrogantes en la medida en que uno va viviendo esos interrogantes al respecto de dios al respecto de dios al respecto del evangelio vamos adentrándonos en lugares más densos de lo divino teo cotidiana es un espacio donde vos y yo podemos conversar sobre jesús es una comunidad de personas de diferentes partes del mundo que nos juntamos en torno a la reflexión de la fe cristiana si vos quieres ayudar a que este proyecto sea cada vez más grande a que cada vez tengamos más herramientas comunitarias para esta conversación yo te invito a que seas uno de los patreons de teo cotidiana muchas gracias por ayudar a que esta conversación sea cada vez más grande lo segundo es que creo que la diferencia de la iglesia debe estar marcada por la aceptación del diferente eso hizo jesús eso fue el movimiento de jesús eso es lo que otras posibilidades de la religión de la época notaron y señalaron este se sienta con los pecadores este se sienta con los impuros este se sienta con las mujeres de mala fama y se deja tocar y conversa y come y bebe y jesús responde un montón de esas críticas componiendo parábolas para que se sintieran aludidos esos que estaban haciendo las críticas mostrando como esos rechazados esos diferentes esos pecadores esos impuros eran precisamente las personas a las que dios estaba acogiendo eran precisamente las personas que necesitaban el abrazo divino el perdón de dios la cercanía de dios y creo que como iglesia nos hemos dedicado a levantar discursos de rechazo de segregación de separación históricamente la iglesia ha tenido discursos racistas ha tenido discursos misógenos ha tenido discursos homofóbicos ha tenido discursos de muchos rechazos creo que como agentes del amor del evangelio que como comunidades de la esperanza una característica importante debe ser el acogimiento del diferente Jesús expone y toma como ejemplo a personas desde la diferencia los samaritanos son uno de los ejemplos importantes los samaritanos piensan diferente que los judíos hablan diferente que los judíos adoran diferente que los judíos son de una raza diferente de los judíos no son puros desde el pensamiento judío de la época el lugar de adoración de los samaritanos es diferente del lugar de adoración de los judíos y Jesús una y otra vez toma a los samaritanos como ejemplo del amor del evangelio del amor del proyecto del reino de dios el acogimiento el reconocimiento del diferente es importante para todo cotidiana para la fe creo que eso debería caracterizar una mirada alternativa y por último creo que algo que hace la diferencia o que debe hacer la diferencia es aterrizar la fe aterrizar los pensamientos teológicos aterrizar lo que decimos y lo que pensamos de dios a la vida cotidiana a lo que somos en el día a día como sociedad y como personas hay diferentes discursos de lo que está pasando en nuestras realidades sociales donde necesita ser aterrizada la fe cuál es el lugar de la fe cuál es el lugar de la iglesia en medio de las manifestaciones sociales en nuestros países cuál es el lugar de la fe cuál es el lugar de la teología y cuál es el lugar de las comunidades de la esperanza del proyecto del reino de dios en medio de las realidades sociales de nuestros pueblos de nuestras ciudades de nuestras regiones de nuestro país creo que algo importante es la posibilidad de traer todas estas ideas toda esta sistematización de ideas en torno al evangelio y darle una aplicabilidad cotidiana pero no sólo desde el discurso sino desde las acciones constantes de amor las acciones palpables no etéreas del amor creo que con constancia debemos preguntarnos cuál es el lugar de la fe en medio de las realidades sociales en medio de los movimientos sociales que se viven en nuestro contexto creo que necesitamos traer los discursos de la fe y ponerlos en las realidades sociales que vivimos que viven nuestras ciudades, que viven nuestros países yo creo que esas son las tres cosas que llevo en mi lista para cuando me pregunten qué los hace diferentes o qué nos debería hacer diferentes creo que son tres puntos que voy anexando a mi proyecto de vida a mi intento por aportar algo en lo que somos como iglesia cristiana en lo que somos como evangelio, como buena noticia como la buena noticia de Jesús que nos trae horizontalmente a Dios Dios que se hace humanidad para vivirnos, habitarnos para que lo veamos y lo conozcamos para que lo sigamos y en ese seguimiento de Jesús en ese paso a paso de caminar con Jesús seamos transformados en lo que Dios sueña en lo que Dios quiere, en la voluntad de Dios manifiesta en nosotros como personas en el día a día, en nuestras cotidianas